hola gente de youtube que tal espero que muy bien se lo vengo a decir es que en un día de estos prefiero subir un poco a mi canal de youtube porque en este canal no se mide así que que tal si me siguen en un salido de promo entonces que es hasta que te desplazan aqui estan chicos aqui estan en un salido de promo no se sirve pero me dejo porque esta un poco mucho de esto pero niñas se lo vengo a decir es que inscríbanse en un canal de youtube me esta debando suscriban mas contenido nuevo en este canal de youtube que es 100% canal cristiano una rara para gente que no ustedes saben no gente para ustedes saben mas bueno se lo vengo a decir es que uniera estos me voy a cambiar mi otro celular porque esta es el que tengo lo raba muy bien asi que nos vamos a ver en el proximo video y en el proximo video adios